¿Volvería a contratar a soluciones de gestión si se tocara? No, claro, cualquier empresa. No, soluciones, la volvería a contratar. Pues es que yo no tenía ningún en ese momento, es más, cuando luego sale publicado, y eso forma parte incluso del informe de la Guardia Civil, el último que vimos, cuando luego sale publicado por un medio, dudas sobre la honorabilidad de esta firma, yo pido que se investigue, yo pido, eso no lo sabía yo antes, yo pido, ¿vale? Que por cierto, sale publicado como al revés, ah, pues sí que sabía a quién se la daba, hombre, cómo no lo voy a saber, lo que no sabía es que hubiera sombras en la reputación, y entonces pido que se aclare eso, e insto también a la empresa que actúe en función de esas noticias para que no le afecte al Ministerio de la Reputación, ¿entiendes? Pero yo en aquel momento, a mí me vienes tú diciendo que me vas a traer mascarillas, y que las vas a pagar tú por adelantado, y que ya las pagaré cuando llegue a España, claro que sí, claro que sí, porque yo necesitaba esas mascarillas, y con ese mecanismo de seguridad en la que no me pillo, pues claro que lo hago, ahora si tú me dices, oye, dame el 50% de adelantado, para que yo vaya a comprar mascarillas, y el resto me las paga cuando esté aquí, hombre, ya me estoy arriesgando el 50% a perderlo, a no ver nunca las mascarillas, ¿verdad?, o a que sean otras mascarillas de las que me dijiste, pero es que en este caso concreto, por eso digo que ese dato es fundamental, y que nadie ha querido introducir, bueno, se ha contado, pero así de pasada, como si fuera accesorio, pero no, es que ese es el detalle fundamental, de por qué se contrata con una empresa, y por qué no con otra.